El 26 de septiembre y se cumplen cuatro años del asunto de Ayotzinapa. Y lo mejor de estos cuatro años es que han tenido mucho trabajo los policías, pero ningún resultado de ese trabajo. Según esto han estado investigando, estuvieron haciendo detenciones. Y ayer mencionaba Manelik que de las detenciones y de las declaraciones que han tenido no ha resultado absolutamente nada. Y a casi cuatro años de la desaparición de estos 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el gobierno del presidente Enrique Peña tiene una última oportunidad para actuar adecuadamente al dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación. Esto lo señala Amnistía Internacional, que han estado pendientes y fueron, incluso participaron, ¿no?, en la comisión que se hizo con los de Derechos Humanos Internacional, ¿no? Sí, ya no sería la primera comisión. Ha habido varias comisiones internacionales y todas simplemente no encuentran el camino. El problema es que señalaron que el gobierno les negó la oportunidad de consultar algunos documentos, de visitar algunos sitios, de que se pudiera llegar al fondo del asunto si tenían acceso a determinados expedientes que conservaban tanto la PGR como algunas, la Fiscalía del Estado de Guerrero. Sí, pero sobre todo involucraban la posible participación del ejército y del campo militar que había en las proximidades. Pero en algún momento hubo una invitación a los mismos para recorrerlo, inspeccionarlo, y no se hizo caso. Sí, ignoraron la invitación. Dijeron que no era sincera. Antes tan fácil era el expediente del carpetazo, y con esto está vivo totalmente, y no puede uno tomar partido. La muerte, si es que ya la hubo, dicen desaparición de los estudiantes, pues es un hecho, pero tanto pro o tanto contra, ya no sabe uno a qué atenerse. Y la verdad es la única que se murió con los estudiantes. Y señala Amnistía Internacional en voz de Erika Guevara, que es la directora para las Américas, que el mundo observa a México, y yo creo que sí, porque este asunto trascendió muy rápido, y como los padres se dieron a la tarea, los padres de los estudiantes, de ir a levantar su protesta por la desaparición de sus hijos a diferentes lugares del mundo, pues es un asunto que quedó abierto no solo en México, sino en algunos otros lugares, que dieron apoyo y abrieron las puertas para escuchar la voz de los padres. Sí, ellos hicieron una caravana. Por un lado fueron a Estados Unidos, pero también visitaron diferentes países de Europa. Entonces, hasta por allá llegó la noticia de esto, de los 43 desaparecidos. Y siempre se vieron irregularidades durante las investigaciones. Yo señalaría el punto en donde al gobernador se le dio un proteccionismo, de repente desapareció. No sabías tú qué había pasado con él, en qué forma tuvo tal vez alguna cosa que ver con el asunto, o por qué de repente ya lo quitan de esta historia y no está ahí en la lista de los que de alguna manera tenían alguna responsabilidad de lo que sucedía en su estado. Alguien preguntó acerca de Aguirre y el hecho de que no se le llamara a declarar en el asunto de los estudiantes. Y dice la PGR que no se procedió en contra de él, de Ángel Aguirre Rivero, por no tener elementos suficientes para hacerlo. En el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Esto lo comentó Miguel Ángel Osorio John, que desde luego le han estado preguntando al respecto. Aguirre Rivero, de Extracción Perredista, fue presuntamente cómplice de la fuga del expresidente municipal, José Luis Abarca y su esposa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los normalistas. Sin embargo, Osorio John expresó que, yo recuerdo, hubo en las manos, nunca hubo en manos de la PGR, instrumentos suficientes para decir que el exgobernador de Guerrero tuvo algo que ver en la desaparición de los estudiantes. Y además tienen presos a los que gobernaban Iguala. No les han podido construir un caso. Es demostrar que ellos o ella, la esposa, fue la que dio la instrucción de que los desaparecieran. No hay pruebas, no hay evidencia, no hay testigos, pues, que señalen eso. En la primera hipótesis que se manejó. Es una hipótesis. Es que alguien resume el caso de una manera muy efectiva. Los muchachos fueron asesinados por un grupo criminal que se sintió, pues, amenazado en ese momento. Tal cual. No hay más explicación. Pero el problema es el grupo criminal de quién dependía, es decir, si tenía alguna relación con los que en ese momento gobernaban Iguala, si el gobernador sabía de la existencia del grupo criminal y también los consentía. ¿Qué pasaba? Eso es lo que no sabemos. Y el problema es que el caso se volvió político. ¿Qué hacían los padres de los 43 en Europa, en Estados Unidos y todo? ¿Quién pagó los viajes? ¿Cómo se mantenían en esas giras tan largas alrededor del país? Se volvió muy político el asunto. Pero estamos a punto de ver lo más importante porque Encinas dijo yo lo voy a resolver. Pequeño trompo se echó a la uña, ¿eh? A ver, a ver si tiene la capacidad. Eso es lo que se va a poner interesante. Carlos decía algo muy interesante. La gente ya no tiene paciencia. ¿Cuánto tiempo le van a dar para resolver eso? ¿Quién sabe? Porque yo también, eso que dicen Peña Nieto bloquea y bloquea. Si algo consta en las declaraciones de los cercanos a Peña Nieto es que él les dijo arréglenlo. Yo no quiero pasar a la historia como el presidente que permitió eso. Y ya pasó. Y no lo resolvieron. Familiares de los normalistas de Ayotzinapa se van a reunir mañana miércoles por primera vez con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con la intención de marcar la ruta para el esclarecimiento del caso. Es que ellos tampoco tienen la ruta. Ese es el problema. Lo de la fiscalía no va a funcionar. No podemos tener una fiscalía dirigida por padres por extranjeros que manden sobre las procuradurías en este país. Y que ellos les digan a ver, vamos a investigar ellos mismos los padres. no han presentado una idea de qué hubiera pasado con ellos. ¿Qué podría haber pasado con ellos? Tampoco lo saben. Y ni todos los documentos de derechos humanos y demás firmados por México con el extranjero tienen más validez que la constitución. Es lo máximo. Y lo que dice la constitución eso en el papel nada más. Ángel Aguirre Rivero en su anterior gestión en Guerrero pues fue célebre porque su hermano torturó a unos indios a musgos hombres y mujeres que le habían robado unas vaquillas. después el propio hermano no me acuerdo cómo se llama vio que no era así y les dio seiscientos pesos para que entre todos no ochocientos para que todos se curaran de las heridas que les habían ocasionado sus policías. así que no es la primera vez y este hombre este hombre Aguirre Rivero no por eso puede estar involucrado en algo tan pantanoso tan político exactamente como Ayotzinapa.